Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré el inicio de las azules solas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra fogas De mi pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaba toda Te buscarán mis brazos Te buscarán mi boca Y aspiraré en el aire Como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra fogas En la penumbra fogas De mi pequeña alcoba Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Y en la penumbra fogas Y en la penumbra fogas Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Las sombras Seguir Las sombras Todas las sombras Porfais Leopoldo Sab Generation Esas Esas LOOK